...y la bandera de nuestra tierra, la bandera de la Tardia, en la parte posterior del puño. Primero vamos a conocer cómo van a lucir nuestros porteros, Toño y Baño, que son los que están dentro de los puños. Adelante, por favor, un fuerte abrazo para ellos. Varios colores en las pigmentas de nuestro puño. Así va a ser también este año. Va a continuar esos colores, pero con alguna variación, porque ya no va a ser como vestíamos el año pasado, y tenemos ahí un maniquí, es prácticamente de tera blanca, sino que va a tener unos libretes verdes que se han construido con las modificaciones. Elena, Pedro y Piniños. Así nos presentan la primera equipación que van a lucir nuestros colores. ¡Un fuerte abrazo para ellos, por favor! ¡Un fuerte abrazo para ellos, por favor! ...y con la actividad que se ha dao durante los guerreros de guerra. ¡Gracias!